Tras la manifestación de lunes por trabajadores de la salud de la clínica número 6 del IMSS en Tecate, el doctor Clemente Martínez Ruiz, jefe de prestaciones médicas en Baja California, comentó que sí se cuenta con el material necesario dentro de las instituciones, resaltando que el equipo médico es proporcionado acorde a la necesidad del área, pues dijo existen zonas de los hospitales que no requieren el uso de batas u overoles especiales. El equipo de protección personal dependerá mucho de las áreas en las que estemos atendiendo nuestras actividades de manera regular. Es decir, si estamos en una parte de hospitalización a pacientes con la enfermedad de COVID-19, pues tendríamos que traer un tipo de equipo de protección personal, que puede ser desde traer un equipo completo que lleva guantes, gorro, cubrebocas N95, caretas y o lentes protectores y la bata impermeable, que son necesarios principalmente en aquellas áreas en donde se producen lo que le llamamos aerosoles. Sin embargo, hay otras áreas que son las áreas de no atención a pacientes COVID, en donde es suficiente traer un cubrebocas que le llamamos de triple capa para estar protegido. El doctor Clemente Ruiz comentó que independientemente de lo preparadas que estén las instituciones de salud, se pueden ver rebasadas en un momento crítico. En ese sentido, dijo que la Clínica 6 de Tecate está considerada como un hospital que recibe a pacientes con COVID-19, pero los estabiliza y luego lo refiere al Hospital Nº 1 de Tijuana. Sin embargo, este hospital ya fue rebasado en el número de sus camas, generando con esto una acumulación de casos y en ocasiones colocando pacientes en áreas donde no deberían de estar. Puedo decirle ahorita claramente que se está haciendo todo para que ningún paciente esté dentro de las áreas que no son COVID. Que sí puede suceder que encontremos pacientes en otras áreas. Pudiera ser el caso, pero es la excepción o la regla. Algunos de ellos están con cortinas antibacteriales que son exclusivamente para que no tenga este tipo de problemática y todas se están sustituyendo. Pero entramos a la otra problemática de los proveedores que instalan. Es decir, una, que no tienen material para la construcción porque cerraron las empresas. Y dos, de pronto hemos tenido algunas problemáticas con algunas empresas por el temor a entrar a los hospitales. Un temor infundado, pero temor al fin. Respecto a las capacitaciones, el doctor Clemente Ruiz comentó que se han estado realizando desde que se tuvo conocimiento de la pandemia en las instituciones, tanto del uso del equipo de protección como del tratamiento de los pacientes. Además, precisó, existen plataformas donde el trabajador, así como la población, pueden informarse de cómo actuar ante esta situación. Por otra parte, el doctor enfatizó que en ningún momento habrá represalias en contra de los trabajadores que externan las necesidades de la institución. Sí encontraríamos, sin lugar a dudas, trabajadores que no hayan participado en una de estas capacitaciones, pero les digo rápidamente que se tiene toda la información en un repositorio electrónico en donde todos los trabajadores pueden accesar desde su domicilio en cualquier momento e inclusive en la población abierta. Y de igual manera la capacitación no ha terminado. La capacitación continúa de manera constante en todos los turnos dentro de los hospitales y en todas las unidades de medicina familiar en el Estado. ¿No? ¿Por qué tendría que haber alguna represalia? Al contrario, yo agradezco plenamente que ellos hagan llegar a su inconformidad. Yo estaré presente en cada una de estas situaciones. Mi compromiso es resolverle sus problemas y sus dudas.